Bienvenidos tortoreros a otro programa más de Torto de las Pastelés y Más ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer biscotti ¿Biscotti? ¿Qué es eso? El biscotti es una masa de italiana, ¿querés verlo? Obvio ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? 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 La primera parte ¿Qué vamos a hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Un beso gigante!